El nuevo año llega cargadito de novedades deliciosas, para todos los gustos y ricas, ricas. Por ello hemos elaborado una selección de 5 inauguraciones que van a enamorar a los más foodies. Comenzamos. Salvaje Canalejas, Madrid. Ya se ha inaugurado Galería Canalejas, un complejo gastronómico de lujo en el centro de la capital, junto al Four Seasons. Este espacio cuenta con diversos conceptos culinarios para todos los gustos, en un entorno cuidado al detalle en lo que a diseño e interiorismo se refiere. Eso sí, su ubicación está bajo tierra. Se accede a través de unas largas escaleras desde la calle Aicala, 12 y no existen ventanas ni vistas a la calle. Uno de los platos fuertes de su propuesta es SLVJ, y su cocina de fusión japonesa de autor que destaca, además de por sus buenos platos, por una decoración asombrosa. Una maravilla porque no hay detalle, piezas de lavajilla o mobiliario que no te encantaría llevarte a casa. El nuevo SLVJ Canalejas ha sido concebido como un laboratorio de investigación en el que se irán probando los platos más atrevidos. Y canallas del sello, con ingredientes top del mercado. Todo gira alrededor de una preciosa barra de mármol, por lo que hay apenas 3 o 4 mesas con banquetas altas para grupo pequeños. Apunta los bocados imperdibles, los rolls de creación propia, como el de carabinero con kimchi y salsa usukushi, los sashimi sinigiris de anguila, atún rojo, wagyu, erizo, etc. Punto y coma los dumplings están buenísimos, no te pierdas el de bogavante y el de hongos con trufa, y cualquiera de los platos de robata. La parrilla japonesa, uno de sus puntos fuertes. Los mejores, el de bacalao negro con culi de mejillones ahumados, el king crab y el wagyu japonesa 5, con alto grado de infiltración. También destacan las verduras, como el puerro, los aguacates con salsa ponzu, buenísimos, o la coliflor. Y si te apasionan los cócteles estás de enhorabuena, la carta está a cargo de Borja Goiko Echea, y es diferente a la del resto de locales, más atrevida. No te pierdas el censa y consaque, agua de tomate clarificada, mix de ácidos y aliño. Aperturas en España. Además de salvaje Canalejas y el de Velázquez, con nueva ubicación en el Hotel Bles, su éxito en nuestro país le ha hecho extenderse. También a Barcelona, la Plaza de la Moraleja y Valencia, y ya está confirmada la apertura en Marbella e Ibiza. Un must secreto, Barcelona. La Plaza Real es una joya, cautivadora por la belleza de estilo decimonónico que dibujan sus porches, palmeras y fuentes, ha sido testigo de la historia reciente de la ciudad condal. Escondido en una esquina de esta bonita plaza, se encuentra Samantas un acogedor restaurante que rememora tiempos de antaño con su madera noble y una atmósfera de bistro bohemio y familiar. Su propuesta gastronómica recorre el camino entre vanguardia y tradición. El chef apuesta por una cocina honesta de mercado, actual, creativa y comprometida. Partiendo de una esencia mediterránea, su cocina utiliza lo mejor de cada territorio, ternera gallega, bacalao del norte, chuletón, argentino, cochinillo segoviano o burratina italiana, sin abandonar el talante local y el producto de proximidad de primera calidad. Muy buenas las espinacas a la catalana y romesco, el arroz cremoso de setas de temporada con foie, y extracto de trufa o la corvina. Salvaje con piur de coliflor y salsa de gambas rojas. El consejo. Disfrutar de sus propuestas más asequibles como la crema de calabaza, y zanahorias con zamburiñas asadas que está buenísima. Fusión de civilizaciones, Málaga. Ubicado en un precioso palacio del siglo XVIII en pleno centro, Balausta ofrece una propuesta gastronómica con referencias fenicias, griegas, romanas, árabes, sefardíes y cristianas, y todas esas culturas que influyen en la cocina malagueña. La carta cuenta con el sello de José Carlos García, el único chef con estrella Michelin en la ciudad, que trabaja con Marcos Granados como jefe de cocina. Juntos han creado una oferta con personalidad. Para comenzar, muy buena la crema de alcachofas con cigalas a la brasa, o la ensalada de tomates en diferentes texturas, en honor al tomate del Valle del Guadalhorce. La propuesta continúa con platos como el tartar de atún rojo y crema de ajo blanco ligeramente picante, las vieiras con su gazpachuelo, malagueño y tomate especiado, una receta tradicional actualizada, y el lomo de bacalao con caldillo de pintarroja y calabaza escalivada. Entre las carnes, se encuentran el rabo de toro a la malagueña con su guarnición de setas, castañas y guisantes, la presa de cerdo ibérico adobao con herencia andalusí, o el arroz escabechado de perdiz, que sigue la técnica milenaria andaluza. Y atención porque estas semanas ofrecen sus jornadas de la trufa. Para compartir, no te pierdas las sardinas o asadas con pipirrana vegetal, la fritura de cigalitas con alioli de azafrán, o la degustación de quesos de, o Málaga. Autenticidad mexicana, Madrid. No es una apertura, pero sí una renovación de carta por todo lo alto. Iztac, uno de los mejores exponentes de la gastronomía mexicana en España y recomendado por la guía Michelin 2022, presenta nuevos platos. Un establecimiento alejado de estereotipos que se centra en ofrecer, y lo consigue, alta y genuina cocina mexicana. El propietario, Jorge Vázquez, tiene clarísimo el concepto, Iztac es el restaurante que yo visitaría si estuviera en la Ciudad de México. En esta carta recién inaugurada, el chef Juan Matías nos sorprende con entrantes tan apetecibles como la tetela de habas con mole. Mancha manteles, las tostadas de pulpo con hoja de momo, los tamalitos con frijoles y tlaclitos o el levanta muertos de entrecot. Continúa el icónico taco árabe una de las creaciones emblemáticas de la casa, y le acompañan otros nuevos como el taco de cochinillo, el taco de corvina a la talla o las exquisitas quesadillas de birria que se sirven con su propio consome. Entre los principales destacan el solomillo de Doña Julia, la arrachera de ternera con chilaquiles, el mole verde michoacano con carrilleras de cerdo o el tradicional tiquinsic, un clásico de la cocina yucateca, un riquísimo pescado seco preparado al estilo mesoamericano. En los postres, pide el suspiro de cielo, las milhojas de mazapán de cacahuete y chocolate, o la tartaleta de cajeta y plátano. Atención a su carta de bebidas. Disfruta de sus cervezas, micheladas, margaritas, cócteles y de una excelente selección de mezcales y tequilas, ideales para disfrutar también en su terraza. Disponen de una carta específica de delivery y takeaway.